¡Shh! 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 Bueno, pues, como no deja de llover... Se suspende. Se suspende la procesión esta, y lo haremos mañana a las 11, saldremos de aquí, de la ermita, con el Cristo, hasta la iglesia para celebrar allí la Eucaristía. De la mañana, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Bueno, pues que mañana, con el mismo ánimo, a las 11 de la mañana.